Cabaretera Cabaretera te llaman Porque la gente es así Porque te pasas las noches En los bares de Postín Cabaretera te llaman Les causas admiración Porque eres mujer moderna Y les causas tentación Y me pidiste si a lo que quieres Por lo que dice la gente de ti Yo te aseguro que te soy sincero De eso lo vivo pensando en ti Cabaretera te llaman Eso no me gusta a mí La gente puede pensarse Que tú te burlas de mí No hago caso de la gente Ni lo que diga No hago caso de la gente No hago caso de la gente Yo te seguiré No hago caso de la gente No hago caso de la gente No hago caso de mi mamá Gracias.